Detectar a tiempo ese bultito incómodo en el seno es un paso fundamental para identificar si existe riesgo de cáncer. El cáncer de mama, una enfermedad que afecta a miles de mujeres en nuestro país, requiere de nuestra atención y cuidado. Según el médico Danilo Díaz, la detección temprana es clave y cada pequeño signo puede ser un llamado a la acción. La enfermedad más frecuente, el cáncer más frecuente entre las mujeres y nuestro país no escapa de esa realidad. La realidad de nuestro país es que más del 50% de nuestras mujeres son diagnosticadas en etapas 2, 3 de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que los tratamientos van a ser más intensos, más agresivos. Puede presentarse por diversos factores de riesgo que son cruciales para entender su desarrollo. Estos incluyen la edad, ya que el riesgo aumenta a medida que las mujeres envejecen, así como la historia familiar. La edad, mientras mayores se hacen las mujeres, es más probable que desarrollen un cáncer mamario. Hay algunos factores también como una exposición prolongada a estrógenos. Es decir, que la primera regla venga antes de los 12 años o se dé una menopausia tardía. Además de los factores de riesgo heredados y relacionados con la edad, el estilo de vida también juega un papel crucial. Hábitos como la alimentación, la actividad física, el manejo del estrés pueden afectar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Sobre todo el cigarrillo. Fumar es un pésimo, pésimo, pésimo hábito. La obesidad también está muy ligada al desarrollo de enfermedades malignas y el alcohol. Lo esencial para un diagnóstico de cáncer es que las mujeres conozcan bien su cuerpo. Es fundamental que estén atentas a cualquier cambio o síntoma inusual. Un bultito en el seno o en la axila, cambios en la piel de la mama o de repente una descarga o secreción anormal por los pezones o cambios en la coloración de la piel. Si esto ocurre, debe acudir al médico. Una vez diagnosticado el cáncer de mama, es importante realizar una serie de exámenes adicionales para evaluar la tensión de la enfermedad y determinar el tratamiento adecuado. El screening empieza a partir de los 40 años y se realiza hasta los 70 años. Algunas pacientes un poco más, pero determinando algunos factores de riesgo puntuales. No diagnosticar el cáncer de mama a tiempo puede tener consecuencias graves. Lo que se tiene que hacer es estadiar la enfermedad, ver cuál es el compromiso en la mama o en los ganglios axilares y en base a eso decidir si el tratamiento va a empezar con una cirugía o con otro tipo de tratamiento. Las mamografías son una herramienta fundamental en este proceso, ya que pueden identificar cambios en el tejido mamario que podrían indicar cáncer. Se recomienda que las mujeres comiencen a hacerse mamografías anuales a partir de los 40 años o antes si tienen antecedentes familiares. Varios no tratados oportunamente progresan rápidamente, es decir, pueden dar metástasis a los pulmones, al hígado, al cerebro, a los huesos y obviamente eso lo repercute sobre la vida de las personas. Promover la conciencia sobre la salud mamaria y fomentar hábitos de vida saludable son pasos fundamentales para empoderar a las mujeres en su lucha contra esta enfermedad y a su vez para que se realicen un diagnóstico temprano. ¡Gracias!